Bueno, vamos a lo que está pasando con Filipinas, ¿no? Filipinas, ayer comentábamos, había sido desafiado por China, poniéndole una barrera en el mar donde dijeron, a ver, esta zona ya nadie pase porque esta zona es nuestra, los pescadores quisieron pasar, prefirieron no hacerlo y bueno, pues de eso viven estos pescadores. Ahora, Filipinas, pues ayer estaba como indeciso el país, digamos, pero ahora ha eliminado la barrera china en un banco de arena, básicamente, que está en disputa con China. Han hecho las famosas operaciones especiales, ¿no? Bueno, pues ¿qué son estas barreras? Esa es la barrera, miren. Ayer buques de guerra habían puesto esta imagen donde buques de guerra bajaban de ahí unas lanchitas y de esas lanchitas pues iban poniendo esta barrera, ¿no? Como marcando China, pues, este lugar, ¿verdad? Como diciendo, esto es nuestro. Entonces, Filipinas, el día de hoy, ha lanzado, pues, una operación especial para eliminar esta barrera flotante instalada por los chinos en una importante zona de pesca del mar mediodonal. Dicen de las más importantes para ellos, tiene mucha pesca ahí, Filipinas primero expresó su indignación el día de ayer domingo y compartió algunas imágenes de los guardacostas chinos que ayer pusimos, viendo la zona, vigilando la división que ellos pusieron. Horas después, un asesor de seguridad nacional prometió tomar medidas y ahora la guardia costera Filipinas hizo, pues, que retiraran todo esto. Bueno, ellos mismos retiraron todo esto, según lo que reportan el mismo gobierno del presidente Fernidán Marcos Junior y su grupo de trabajo especial en el mar de China Meridional, ¿no? Así es como le llaman ahí. El bar, la barrera, representa un peligro para la navegación. Es una violación al derecho internacional, dice, y también obstaculiza la realización de actividades pesqueras y de subsistencia de los pescadores filipinos, dice el comunicado, describiendo el banco de arena como una parte integral del territorio nacional filipino. Bueno, pues así lo han dicho y ahí está el problema, digamos, el desafío que hay entre estos dos países que han sido noticia en estas últimas horas. Por cierto, también déjenme comentarles lo que está pasando en otros asuntos internacionales. Corea del Sur y Estados Unidos han desplegado o han estado realizando maniobras militares entre, pues, las constantes amenazas de Kim Jong-un, de que ante cualquier ejercicio, pues, este, va a haber, pues, consecuencias y, pues, con más ganas los hacen. Durante tres días van a estar utilizando nueve buques de guerra, dos aviones patrulleros, dos submarinos, dos destructores y un crucero USS Robert Small, donde estas maniobras por aire, por tierra, por, más bien, por aire, por mar y por debajo del mar, digamos, van a estar utilizando estos ejercicios. Son tres días, pero tres días que seguramente veremos reacciones otra vez de Corea lanzando misiles o cosas así. Dice la, el almirante Kim In-hong de Corea del Sur, dice, este ejercicio será una oportunidad para disuadir y responder eficazmente a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte y consolidar aún más la postura de defensa combinada. Pyongyang, Washington, Estados Unidos, Corea del Sur, sí insisten en que disuadir es la mejor manera. Disuadir, ¿cómo? Mostrando fuerza. O sea, la disuasión desde este punto de vista es a través del mostrar fuerza. Lo mismo Corea del Norte, ¿verdad? Demostrar fuerza y cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que pues habrá algún problema evidentemente por ahí. Pero mientras tanto son estrategias similares, la verdad, disuadir, ¿verdad? Es supuestamente la idea, ¿no? Ahora, el Departamento de Estado informó al Congreso que había dado luz verde a la venta de 25 aviones fabricados por Lock and Martin, así como motores y equipos relacionados a Corea del Sur. Se están dando importantes ventas hacia Corea del Sur y, por cierto, Corea del Sur, pues, se ha vuelto una potencia en fabricación de armas. Es ahora una de las mayores fuentes que tienen ellos de ingresos a su país y no es tan fácil. O sea, no venden a cualquier país. Tienen que ser países que no estén en guerra, países que tengan... que sean democráticos, etcétera. O sea, vamos, tienen bastantes reglas para que Corea del Sur venda armas, pero se han vuelto también pues una potencia. Han metido lo que es tema tecnológico a armas y, pues digo, eso les va bastante bien, ¿no? En cuanto a desarrollo, pues tienen mucho desarrollo en computadoras, celulares, etcétera. Pues ahora se está aplicando en armas. Dice, Estados Unidos ha intensificado la cooperación tripartita, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, en la que están albergando tropas de ese país, pero, dice, frecuentemente están también en desacuerdo Corea y Japón en disputas que tienen ellos. Así que, pues, los desafíos están, como ustedes saben, por todos lados. Y, bueno, otra cosa también que se reporta que me pareció interesante, este señor que está aquí, a ver, vamos a poner la imagen, ahí está, este señor que están viendo es el vicealmirante Víctor Sokolov. Él es una de las máximas autoridades navales de las tropas de Rusia, de las tropas de Vladimir Putin, según lo que se sabe, en este ataque que se hizo por parte de Ucrania, en una, pues, en este, el cuarto, el cuartel general ruso de Sebastopol, una zona invadida en Crimea, este puerto, ya ven cómo fue atacado, pusimos por ahí algún momento una imagen del edificio, cómo estaba saliendo el humo y todo esto, y cómo recibe un par de explosiones, bueno, bastante grandes, ¿no? con lo que serían este, estos Storm Shadow, ¿no? Estos misiles ingleses o franco ingleses, ¿no? Son franceses y son ingleses, una colaboración con Ucrania, en la que reportan habría perdido la vida, es un vicealmirante, vicealmirante, obviamente, pues, una cabeza que, pues, evidentemente es una pérdida importante para Rusia, dice lo siguiente, también habrían fallecido 34 oficiales, entre ellos el comandante de la flota, como les digo, pero también 34 oficiales y 105 ocupantes que habrían resultado heridos, o sea, 105 soldados o de la Navy, bueno, de la naval rusa, más bien, afirmaron que las fuerzas especiales ucranianas han estado continuando, avanzando en estas, en estos puntos, en estas regiones para tratar de entrar a Crimea pronto, no se tiene fecha cuándo va a pasar esto, pero ahorita les voy a platicar cuál es la reacción de Rusia, porque también, obviamente, evidentemente, se esperan reacciones de Rusia y ya se empiezan a dar señales de este asunto, ¿cómo estás? José Domínguez, Tapatía, Antártica, Alefer, Oscar, muy buenas, saludotes, seguimos entonces con la información, ahorita vemos comentarios, vamos pues al siguiente punto. Bueno, recordarán a Rafael Grossi, el argentino, que por cierto, es el director general de la agencia nuclear de la ONU, la OIEA, él, bueno, pues ahora ha sido reelegido como el director general y, pues bueno, lo vamos a seguir escuchando, se acaba de dar la reelección en una conferencia general, los 176 miembros confirmaron, mediante una votación, el nombramiento de este experimentado diplomático que ha estado en momentos bien críticos de la historia, ¿verdad? es un personaje, un personaje, este, pues que le ha tocado la crisis de Irán, la crisis que está dándose con Corea del Norte, que si hace o no hace, este, armas nucleares, obviamente lo que está pasando en Zaporilla, dentro de Ucrania, una planta nuclear que está tomada por los rusos por ahora, y, bueno, múltiples situaciones en el mundo, ¿verdad? que se están dando, bueno, lo de Japón, ¿verdad? el agua radioactiva de Japón, que si sí es segura, que si no es segura, pues ahí es donde tiene que estar participando la OIA para, pues ver dónde están los riesgos nucleares en el planeta, ¿no? así que, pues bueno, seguirá él activo, seguirá él, pues siendo el director general y, pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Interesante, por ahí, este nombre creo que va a pasar a la historia como los personajes más conocidos, me parece, de la ONU, incluso más que el secretario general que de repente no parece tanto como él. Vamos a otro asunto también interesante que está pasando en Gina, oigan, es que es caída tras caída de Evergrande, ¿no? Es impresionante, pero ahorita están, pues bueno, yo creo que en el punto más crítico de todos los que hemos escuchado, déjenme les platico por qué. Bueno, Evergrande, para los que igual no se acuerdan, no habían visto esas noticias, Evergrande es la compañía más grande de inmobiliaria china, por lo menos no era hasta hace unos años, quién sabe en qué altura está este momento, pero es una compañía gigante que tiene corporativo, tenía corporativo en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, de lo grande que es, pues tiene, ¿no? Este, empresas por todos lados, ya en Estados Unidos se declaró en bancarrota, aquí lo comentamos, está en ese proceso en Europa, en China acaba de caer otro 20% más de todas las caídas que ha tenido, eso es muchísimo, pero el problema es mayor, les han dicho, los chinos les han dicho, ya no pueden endeudarse más, le han prohibido endeudarse, y tras ese anuncio, pues no hay manera de salvar la compañía si no se endeuda, pero el problema es precisamente que está hiperindeudada la compañía, el efecto que pudiera tener en diferentes partes del mundo es grande, este gigante del real estate, como dicen, de las inmobiliarias, recomendó a los accionistas, a los dueños de acciones de esa compañía que por favor, pues básicamente actúen con cautela, les dijo, o sea, ¿qué significa esto? No vendan las acciones, por favor, porque se va a caer más la compañía, se cae la compañía cuando los accionistas en masa venden las acciones, ¿verdad? Están todo el mundo vendiendo las acciones, pues evidentemente el barro de la compañía se cae por los suelos y eso está sucediendo ahorita con Evergrande, les dijeron actúen con cautela, ¿cuál cautela? Dijo, ya esto está yéndose ahora sí que al precipicio y pues los accionistas cada vez con más desconfianza están vende y vende y vende acciones, las acciones de China Evergrande se desplomaron el día de hoy un 21% para ser exactos y al no emitir deuda, pues la verdad es que se ve bien difícil que se pueda salvar esa compañía, dicen que es demasiado grande para dejarla caer, algunos creen que tal vez China va a tomar el control de esa compañía, veremos qué pasa, pero pues sí está el asunto interesante porque eso también generaría un posible reventamiento de la burbuja China, yo ahí sí lo dudo porque pues China es un sistema muy rarito, muy curioso en el que se combina sí un gobierno comunista, pero también pues con características capitalistas donde pues hay una bolsa de valores, donde hay acciones, donde hay este negocio de forma masiva, no nada más en ese país, sino al nivel global, ¿verdad? Entonces, esas combinaciones tan extrañas hacen que de repente tengan ciertos frenos para evitar una caída más grande, una caída masiva, como se esperaba desde el 2008, se creía China va a entrar en un problema, en una crisis, pues bueno, hasta ahorita, no por lo menos como se esperaba, no caer en una crisis como se esperaba, esto pudiera ser un detonante, más, pues habrá que estar ahí atentos y ver qué pasa en el futuro, vamos a otros asuntos de los más importantes del día de hoy, vamos pues.